Muy bien, estamos viendo este juego, que está un poquito empezado, pero podemos continuar con el muy buen Dantro, que lente conectando ese fer después del air dodge, asegurando el golpe. Joglings vemos en este momento un muy buen fer, aprovechando que se encontraba en la plataforma, tratando de conseguir ahí un mix-up, no lo consigue adecuadamente, pero aún así Keeve en este momento tiene hasta Kevins, o Kevenice, 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 no sé cuántos nombres lo han llamado a este visitante de la Ciudad de México, que tenemos aquí, lo tenemos ya en Winner's Semis, están peleando por ir a la Winner's Finals en este momento, y entonces, en este momento, Kevenice, se está enfrentando al actual top 1 de aquí, de Kevenice. Entonces, pues, seguramente ya se conoce, se han visto en algunos otros torneos exteriores, un muy buen Bunker, Out of Shield, y ahora conectando ese Bunker off-station, para llevarse la primera Stockholm. Muy buena, buena, buena respuesta por parte de Leaf, vienen los combos de Bayonetta, buscándole a la Nerf, no lo alcanza a conseguir. Type-B, Edward, Oper, Joglings, vamos allá, no, bien. Bumpthrow, buscaba ahí el Bunker, creo que se alejó de más, tal vez estaba frame tripeando el Eldodge hacia adentro, pero, no lo consigue, y Leaf en este momento, continúa. No tiene salto Bayonetta, muy buena conversión por parte de Leaf, regresando por la parte superior, evitando que, acaso, este es un ki, lo es, se fue, se no fue, no fue. Además, te cuido mucho, estás bien, ¡suerte! ¡Pásatela, bien chido! Bien, y ahorita Kevenis tiene una desventaja de un stock, ¡qué bonitas conversiones estamos viendo por parte de Leaf! Kevenis está, tiene a Leaf situación off-station en este, hemos visto que, justamente, la situación de off-station y los get-ups, a, tres, tres, cero, se lo lleva hacia el cielo, no tiene suficiente porcentaje para poder secuestrarlo, pero, aún está, ahí está, buena, buena respuesta por parte de Kevenis, de su vez de ese, da un throw, un hopper, y, tenemos, vemos un poco de paciencia, Kevenis está, haciendo, a, secuestro, ¡Eh! ¡Sí, sí, sin problemas! ¡Adelante! Bueno, a, un secuestro, en Smash Ultimate, por parte de Bayonetta, con los Fairs, se lleva Kevenis, justamente, colocándose, en la plataforma de Pokémon Stadium, ahí inicia el combo, tiene la, la separación del stage, lo suficientemente, como para poder ejecutar ese movimiento, muy bien ejecutado, por parte de Leaf, se nota que, pues, me mete mucho al juego, y, ahora, vemos de nuevo a Bayonetta contra Lucina, vamos a ver qué es lo que puede hacer Kevenis para, pues, evitar, ahí, que pierda el siguiente juego, será que tratará de conseguir más juegos offstage, que es lo que, normalmente, se pudo, se pudo ver, que aprovecha para poder conseguir stocks, ¿ok? La presión, solo del walking de Bayonetta, se ve, un buen down smash, que está trolleando, es que, ¿ahuién qué está sucediendo? ¡Oh, Dios! Entonces, ya, ya, por, por, por andar trolleando, te, 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 te empiezan a caer golpes, ya, ya estás jugando bien, y, vamos allá, trata de, hoy no, Kevenis guardó sus saltos, sin problemas, puede regresar el stage, excelente movimiento, muy buen, los joggings, el bunker, situación de stage, vamos a ver si la puede aprovechar adecuadamente, buscando ahí la recuperación por la parte superior, y el nerf justo en el neutral get out, ¿será que el Ferdi lo consigue? Él sabe, en esa situación, que sin tener salto, y teniendo solamente los dos specials, a esas distancias del stage, ya no iba a ser suficiente, así es que decir, decir, irse con dignidad, se va con un side-by hacia afuera, y regresa, regresa con esa, con esa manía de Bayonetta, ¿cómo será que es un game? No. ¡Kevenis el! Ah, y eso fue interesante, sí, fue interesante, la impunidad del, el, el hecho, le ayudó bastante a Kevenis, para no ser castigado, incluso, hacer, que le quitaran el stock, después de ese reach time, buscando el bunker, el gilcero, buenos mix-ups, y el bunker, el DI de Kevenis, lo salva sin problemas, regresa al stock, con ese gilbos que tiene activo en la parte superior, con su ball pit, buscando hasta el fondo, Leaf, no lo consigue, forward throw, en este momento el forward throw, ya no está tan fuerte, como el de Smash 4 Bayonetta, aún así, la presión que ejerce con ese nerf, hace que Kevenis baje demasiado en el stage, y en eso, no pueda regresar, y regresa Leaf con esos combos, after burn and kick, que es, eh, interrumpido por esa plataforma, pero, eh, bueno, hay Kevenis, situación off stage, puede aprovecharla, lo hace, y con un punter se lleva al stock de Leaf, en este momento, vemos a Kevenis, como una ventaja de un stock, eh, muy buen backer, off throw, off B, side B, excelente forma de esperar el air death, pero, alcanzaron a caer el stage, antes de poder conseguir el punch, después del ending lag, y no, Kevenis, no tenía salto, no sé, no sé, eso fue un poco de salto, no sé si saltó, no sé si se, tuvo una situación ahí, incómoda para él, y perdió el stock sin tomar el edge, las flamos de, de magnetismo no le funcionaron en este momento, bueno, side B, off B, es evadido con el John, muy buen fair, nerf, off B, off B, digo, off B, off B, buscando el fair, situación off stage, sea que Kevenis la aprovecha de nuevo, Leaf decide recuperarse por la parte superior, muy inteligente, para no ser castigado, como la misma vez, con el side B, y el counter, side B, off B, off, forward smash, y, no es suficiente, el DI de Leaf, hace que pueda sobrevivir, muy buen upper, vamos a ver, más situaciones, no, todo bien, en este momento estamos viendo un poco de neutral, ay, dios mío, buen air dodge, por parte de Kevenis, ser un peso, oye, empecé que el ending lag de Bayonetta hubiera sido, lo que iba a ser muy fuerte, como para que, ay, será, no, no, esto no es, esto no es un secuestro, pero, si es mucho daño, el B, que venís, ay, y esto, esta situación está en sentido, y el B, que Bayonetta, alcanza a conseguir el stock, en este momento, Luke tiene 2 juegos, 2 a 1 Pensé que iba a pegar un forward smash Tenia el forward smash ahi O tenia un opting Tenia muchas cosas Pero no lo pudo aprovechar adecuadamente Nos vamos a smash reel De nuevo vemos el enfrentamiento de los mismos personajes Vamos a smash reel Es un espacio mas reducido Mas reducido que lo que puede ayudar Que Bayonetta pueda entrar mas facilmente A conectar sus combos Si, si Digamos Esta blue cine necesita Un poquito de space Para poder conseguir unos waste punish Dios mio, dios mio Cuantos uppers fueron Fueron 4, fueron 3, fueron muchisimos Muy buena conversión Downtrow backer Downtrow, upper Downtrow de nuevo aprovechando el ending lag Leaf responde con un Un juego de mix outs interesante Vemos El Downtrow Opting Backer Que se va a decir con ese air dodge Buena situación de Leaf Para salir de Lo desfavorable del edge Utilizando el sidekick Situacion off stage Leaf decide que recuperarse por la parte inferior No No Es que Acá es un Gimp Si Un Gimp Kevanese Utilizó su salto tal vez en la parte inferior Atrapado en el Witch twist O no O no Eso es un Gimp Si, si lo fue Dios mio Leaf aprovechó Que su vida Ya tenía demasiado porcentaje Decidio arriesgarse el toño por el todo Tomo la vida de Kevanese Ahora tiene una ventaja Completita de una vida Vamos a ver Si Puede jugarla inteligentemente Para poder Cerrar Este juego 3 a 0 Oh Que bonito Dios mio Esos rins Bien fair Ok Kevanese siente presión en este momento Pocas veces ha estado atacando Situacion peligrosa No tiene salto Ay Regresa Si, si tiene salto Regresa con un air dodge sin problemas Ahora estamos en el neutral Leaf off stage Leaf fuera Counter No Regresó por la parte inferior Era peligroso un counter Y Bueno Buen jump Buen Get off attack Tenso En este momento Leaf tiene un porcentaje de 100 Situacion off stage Será que irá por el Deciden Leaf Reconoce que por la parte inferior Aquel Leaf le cuesta conseguir un edge gun Asi es que lo hace Todos están ahi Random forward smash Le cuesta un poco mas de daño Al hijo en este momento Buen Deck chase Después del deck in place Le alcanza a conectar Dios mio Dios mio Buscaba el air dodge En el lugar Si hubiera sido asi El downer los puede que hubiera tenido Buen muy lindo Por parte de Kevanese Esto todavia no esta perdido Llevamos un stock a un stock Buen Empty hub Y vamos a Season off stage Lo regresa de nuevo Que utilice O Creo Que Si alcanzo a regresar Kevanese Parecia que en ese momento Ya no iba a poder hacerlo Y el Rocker Después de ese air dodge Hacia adentro Hace Que El Este Se atrecer No pasa nada 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 Gracias.